Hola chicos, si están viendo este video es porque están queriendo un código Si quieren el código, se los voy a mostrar, me lo dio un hacker Yo no voy a mostrar el idea de ese hacker porque no quiere él, ¿vale? Y no lo voy a mostrar, bueno vamos allá con los códigos Bien, hoy doy uno de play y el que están viendo en batalla y mañana puedo dar uno de Xbox, ¿vale? Vamos allá, ponerlo